¿Qué dicen queridos amigos? Es día lunes 22 de abril, aquí estamos, luego de una jornada en la cual los ecuatorianos pues dijimos sí a nueve de las dos preguntas consultadas por el gobierno nacional, en dos pues ganó el no. Los datos los tendremos probablemente a lo largo de estas emisiones y datos oficiales por parte del Consejo Electoral. Aparte de eso también en esta madrugada pues el Ministerio de Energía y Minas informó a través de su cuenta y red social ExcoX que debido a la mejora del caudal se reduce el tiempo de cortes de energía. Por lo tanto lo que publicaron ayer en la noche ya no va, así que también le tendremos a lo largo de estas emisiones cuáles serán los cortes y los diferentes horarios. Iniciamos con optimismo, con energía, con buenas ganas, que la semana realmente sea positiva en todo, a ponerle esa dosis necesaria para que este país marche y salga adelante. Que esa es la premisa desde cualquiera de nuestras trincheras. Frío en la ciudad de Quito y llueve, hoy día hemos amanecido también como ayer con Garúa en varios puntos de la ciudad de Quito, 8 grados centígrados. La posibilidad de lluvia es latente, 14 grados en un día sumamente frío, 14 será la máxima temperatura, la mínima de este día será 7 grados. En Guayaquil amanecen con 26 grados centígrados, un día de 32 con un día nublado, no va a llover en Guayaquil. En Cuenca, 6 grados centígrados, hay tormentas de esta hora, un día frío en Cuenca, 11 grados centígrados y con lluvia. Allá en la región austral que llueva, que llueva absolutamente todo lo que tiene que llover, 25 grados en cambio en Manta, hacía amanece, temperatura de 32 la máxima pronosticada, un día nublado en Manaví, en Ambato, 11 grados centígrados, en Tunguragua 17 será la máxima temperatura, con lluvia y 9 la mínima temperatura. Eso en Ambato, en Loja, 17 grados, una máxima de 24, también con lluvias, 10 la mínima temperatura. En Tulcán, 15 grados y amanece, 20 con lluvias la máxima temperatura, 14 la mínima en este día lunes, 22. Así pues la información del tiempo. Vamos a meternos en crónica un poco para ver qué ha pasado este fin de semana. El puente que une a Guayas y Cañar, en el sector conocido como La Cadena, en La Troncal, colapsó producto de los fuertes aguaceros la tarde de este día domingo 21 de abril. Por esta vía estatal circulaban alrededor de 200 mil vehículos. Lamentable. Miremos. La falta de mantenimiento al puente que atraviesa el río Bulubulu en el Cantún La Troncal, sería una de las causas por las cuales, pasado el mediodía de este domingo 21 de abril, colapsó. Este puente ya venía anunciado desde años atrás que iba a pasar esto. ¿Por qué? ¿Cómo anunciaba? Porque en los inviernos, con la palizada que viene trayendo el río, se va carcomiendo las bases y las va moviendo. Y entonces cuando uno se traslada, se transporta aquí, se siente lo que tiembla el puente. Como consecuencia del colapso de este puente que une a las provincias Cañar con Guayas, dos vehículos quedaron atrapados y al menos cinco personas resultaron heridas, según las autoridades. Lamentablemente estaban dos vehículos y sabemos ya pedirle informe, cinco heridos, pero gracias a Dios no son de algo de fuerza mayor. El problema se originó por las últimas lluvias fuertes y con la fuerza de la corriente de este río, las bases se fueron debilitando. A decir de la alcaldesa del Cantún La Troncal, los trabajos que debieron hacerse para evitar esta tragedia nunca fueron considerados y ahora como gobierno local adoptarán medidas temporales, entre ellas habilitar vías alternas. Todo esto con las limitaciones de sus recursos. Esto no es de la noche a la mañana, no es una caída inesperada. Esto lo veníamos anunciando, solicitando en el Ministerio de Transporte y Horas Públicas. Nosotros vamos a cruzar por el otro lado que sale acá mismo, a la orilla de este puente, porque no hay cómo pasar por ahí. Hoy vemos La Troncal, capital económica de la provincia de Cañar, se va a quedar aislada en función de que esta es una vía estatal. Pese al peligro que existe, hay quienes se arriesgan a cruzar el puente que terminó no solo dividiendo a los cantones La Troncal y El Triunfo, sino también a las provincias Cañar y Guayas, informó Miguel Laje. Hay noticias en desarrollo que también estaremos analizando más adelante. Fabricio Colón Pico fue detenido esta madrugada en Puerto Quito. Esta es una noticia que está en desarrollo. La creciente de los afluentes en los cantones Bucay y Cumandá ha causado estragos en vías y viviendas de la zona. Es que el invierno realmente está fuerte. Eran momentos cuando el caudal del río se llevaba parte de la vía que conduce al sector de Limones en Bucay, provincia de Guayas. El mal temporal no daba tregua a esta zona. El alcalde anunciaba que llegaría maquinaria del Consejo Provincial para poder ayudar a las zonas aisladas. Estamos aquí prácticamente, ya vienen maquinaria de la prefectura para cubrir este desastre que está pasando ahorita aquí en este puente. En el cantón Cumandá en Chimborazo se vivía algo similar. El río Chimbo estaba a punto de desbordarse. El agua llegó hasta las viviendas. Se está saliendo del río y de la impresión que uno estaba vestida normal, pues uno sale y de verdad el río ya estaba acá dentro metido ya. Sus habitantes piden ayuda, temen lo peor si las lluvias se intensifican. El agua siga viniendo para acá y quería que nos ayude con un muro o algo de nuevo. Varios sectores se quedaron aislados al no tener vías alternas. Con imágenes de Glenda Rea en Chimborazo informó Darwin Altamirano. Pico 51 de la madrugada, lo dicho hace un momento, Corón Pico fue detenido esta madrugada de este lunes en el cantón Puerto Quito al noroccidente de Pichincha, según informó la Policía Nacional. Su captura es resultado de intensas labores de investigación y operatividad llevado a cabo por diferentes unidades especializadas de la policía en coordinación con el Ministerio del Interior y la Fiscalía durante varios meses. Pico se había fugado, hay que recordar, de la cárcel de Río Bamba el 9 de enero pasado, aunque sus familiares afirmaban que había fallecido en una balacera el 25 de marzo. La policía no confirmó esta información. En Chimborazo, dos mujeres desaparecidas y vías cerradas. Lamentablemente también en invierno por ese lado, varias viviendas afectadas fueron resultado del mal temporal que ocasionó deslizamientos y aluviones en los sectores de Alausí, en esa provincia. Veamos. Tras el aluvión ocurrido en horas de la madrugada en el sector de Multitud, recinto El Citado, en la provincia de Chimborazo, afectó a 68 familias, 12 viviendas con pérdidas totales y unas 10 más en situación de riesgo, también dos días de segundo orden, cerradas. El informe es que hubo un herido en este suceso, el cual fue trasladado hacia el cantón Río Bamba. Al principio se conocía que al menos 30 personas estaban desaparecidas producto del aluvión, pero con la luz del día pudieron ubicarlas. En un inicio se decía que existían personas atrapadas en ese lugar. Realizamos nosotros las coordinaciones correspondientes y no son personas que se encuentran entre los dos deslaves, porque recordemos que este deslave se presenta entre el cantón Alausí y el cantón Payatanga, que son específicamente los lugares en donde se presentan los daños. Cerca del mediodía, en el sector de Chahuarpata, en la vía que conecta a Chimborazo con Guayas, dos mujeres habrían sido arrastradas por un deslizamiento. Se vivieron momentos dramáticos. No, 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 no. O también la desaparición de dos personas que se han ido en una quebrada. Pese a los esfuerzos de la prefectura de Chimborazo y los municipios del sector, el puente de Chahuarpata colapsó. Lo mismo sucedió con la mesa vial de la E487. Como fue provincial he activado para que todos los alcaldes envíenle a las maquinarias porque está 15 familias sin vivienda. Sí, totalmente han llevado un vehículo, se ha ido. Antes estaba perdida una niña, ya lo encontramos. Estamos trabajando desde casi toda la noche. Hasta el cierre de esta edición no lograron localizar a las dos mujeres ni reaperturar la vía. Estos sectores se quedaron sin luz, sin agua potable. Quienes quieran viajar hacia la provincia del Guayas deberán tomar la vía alterna San Juan, Guaranda, Babaoyo, Guayaquil. Informó Darwin Altamira. También Parrales, quien se desempeñaba como director de la cárcel en El Rodeo en Puerto Viejo, fue asesinado ese domingo en estilo sicariato. El hecho se registró en el cantón Jipijapa cuando Parrales se encontraba en una cevichería con su esposa, quien resultó herida. Sicarios en moto asesinaron al director de la cárcel en El Rodeo de Puerto Viejo. El crimen se registró la tarde de este domingo en una cevichería del cantón Jipijapa en la provincia de Manaví. Era un funcionario del SNAI, en verdad trabajaba como director de la cárcel de acá de El Rodeo. Y bueno, un muchacho sano que se lo conoció, pues tal vez, tal vez no, no se llegó a torcer. Y fue la violencia que está esperando ahora en estos momentos, que es la que causa esos daños que estamos viviendo. Damián Parrales, de 37 años de edad, que estaba almorzando en un local ubicado en la avenida Lejolascano junto a su esposa, cuando sicarios fuertemente armados le dispararon. Ella resultó herida. Tenemos una persona fallecida aquí, justamente como pueden ver en un local de comida. Habría estado aparentemente sirviéndose los alimentos y pues llegan dos individuos en una motocicleta y proceden a victimarle. Las autoridades investigan el móvil de este atentado. Hace poco había asumido la dirección de este centro penitenciario. Antes de estar en Puerto Viejo, trabajaba en la cárcel de Jipejapa. En eso estamos. ¿Se está investigando? Todo está en investigación. Yo mal haría si le puedo adelantar alguna situación que está investigando. En otro caso, la policía también confirmó la detención de un hombre en la zona rural de Manta, con un arma, nueve vehículos de alta gama y varias motocicletas. Un vehículo reportado como robado en Quito el 13 de octubre del 2023, ocho vehículos ingresados para investigaciones, tres motocicletas. Una de estas motocicletas reportaba como robada en Quinindé en el 2022, dos ingresadas para investigaciones, varios autopartes de vehículos y documentos relacionados a la matriculación en diferentes provincias del Ecuador. Con cámaras Eduardo García desde la provincia de Manaví, informó Wendy Delgado. Vamos a mandarles un abrazo a los que acaban de sintonizarnos en nuestros diferentes dispositivos, tanto digitales como señales tradicionales. Estamos el lunes 22 de abril, iniciando una jornada de lunes que debe ser realmente positiva y exitosa. Algunas novedades a lo largo de esta madrugada, una de ellas, pues, los cortes de energía bajarían su duración. Esto lo ha dicho el Ministerio de Energía en la madrugada. Está en desarrollo los nuevos horarios y los respectivos cortes, que en esos espacios de noticias lo estaremos dando a conocer. Con un pico también, uno de los más buscados, fue capturado en Puerto Rico, de Puerto Quito, y evidentemente el interés sobre, pues, la consulta que hizo el Gobierno Nacional el día de ayer. Revisemos rápidamente cómo están los datos a esta hora a través de la página oficial que tiene el CNE. En la consulta popular, pues, estamos revisando en las preguntas F. Esto es consulta popular, ¿no? Pregunta F en la pregunta 1, hay el 70% con 43. En favor de los votos sí, votos no, tiene el 29.57%. En la pregunta número 2, en consulta popular, pues, el 68.4% de los escrutados. En este momento, indica sí, en votos no, el 31.96%. En la pregunta número 3 de la consulta popular, pues, los votos sí están en el 67.37%. Votos no, en el 32.63%. En la consulta popular, en la pregunta 4, votos alcanzados por el sí a este momento, el 64%. Punto 42, en los votos no, el 35%. Consulta en la consulta popular, pregunta número 5, votos sí alcanza el 64.64%. Votos no, el 35.36%. Este corte es de las 5 de la mañana, 5 y 5 aproximadamente. Pregunta número 6, en la consulta popular, votos sí alcanza el 61.47%. Votos no, alcanza el 38.53%. Esto en la consulta popular, actas validadas, el de 26.893, en la gran mayoría de estas preguntas en la consulta popular. Veamos, ¿qué dice del referéndum? Busquemos todas. En el referéndum, corte de lunes 22 de abril, 5.55 de la mañana. En referéndum, en la pregunta A, los votos sí alcanzan el 72.78%. Votos no, alcanza el 27.22%. En el referéndum, estamos buscando la pregunta B, en la pregunta 1, votos alcanzados 64.75%. Votos no, el 35.25%. De acuerdo al CNE, referéndum, esto ya es validación oficial, votos sí alcanza el 60.13%, votos no alcanzan el 39.87%. En la pregunta número 3, votos sí alcanzan el 34.49%, votos no alcanzan el 65.51%. Y en el referéndum, en la pregunta 4, votos sí alcanzan el 30.4% y votos no alcanzan el 69.9%. Igualmente, misma cantidad de actas validadas, que equivalen a 26.835. Estos son los datos oficiales tomados de la página del CNE. Conforme vayan avanzando, estaremos difundiendo y mirando las variaciones respectivas en este conteo que está realizando ya el Consejo Nacional Electoral. Evidentemente difundió los resultados de su conteo rápido de este referéndum en consulta popular, los cuales muestran que el triunfo del sí en nueve de las doce preguntas y dos reformas constitucionales que no tuvieron éxito en este proceso electoral fueron las del arbitraje internacional y los trabajos por horas. Así que revisemos un poco la siguiente nota. Ante las demoras en el procesamiento de las actas del referéndum y consulta popular, el Consejo Nacional Electoral decidió publicar los resultados del conteo rápido de estos comicios, mismos que evidencian el triunfo del sí en nueve de once preguntas. Nosotros sabíamos desde un principio que este proceso iba a ser más lento en su publicación de resultados por el número de preguntas y de actas que se van generando. El conteo rápido es a través de una muestra que nos da certezas de lo que sería la tendencia a futuro con el conteo definitivo y oficial. En el referéndum constitucional, el sí se impuso en los tres primeros ítems que versan sobre el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía, la extradición y el establecimiento de judicaturas especializadas. Las dos preguntas, que no contaron con el apoyo de la mayoría de los ecuatorianos, corresponden al literal D y E, los cuales hablan sobre el arbitraje internacional y el trabajo por horas. Las seis preguntas de la consulta popular, que abordaban temas de seguridad como el endurecimiento de penas, el control militar en los ingresos a cárceles, la eliminación de beneficios penitenciarios, la tipificación del delito de porte de armas de las Fuerzas del Orden, el uso de armamento confiscado a criminales por parte de policía y Fuerzas Armadas, además de la extinción del dominio de bienes ilícitos, triunfaron con un cierre otundo que superó el 64% de aceptación popular. Es una muestra que nos garantiza que es un balance de todo el territorio nacional, de cómo se estaría votando en cada uno de los sectores. El margen de error de este conteo rápido es de más menos 1%, y la presidenta del CNE, Diana Tamahín, aseguró que en el transcurso de este lunes podrían oficializarse los resultados definitivos. Los grupos de trabajo en todas las provincias harán tres turnos para que de esa manera no haya cansancio, todos estén al 100% cuando los toque trabajar. Miembros del Consejo Nacional Electoral mostraron su preocupación por el elevado ausentismo registrado en estos comicios, sin embargo, garantizaron la transparencia e idoneidad de este proceso democrático. Yo creo que en esta ocasión, una vez más, el Consejo Nacional Electoral ha demostrado eficiencia y capacidad. Ya se nos está haciendo costumbre ser eficientes y ser capaces. Informó Álvaro Terán. La suma es 9 a 2. Un poco de optimismo, con alegría, recibió el Gobierno Nacional los primeros resultados preliminares del referéndum y la consulta popular. El presidente Novoa preferió no pronunciarse, lo hará este día lunes. La primera reacción oficial del régimen tras conocerse los primeros resultados del referéndum y consulta popular, salió del secretario de Comunicación, Roberto Isurieta, apoyo de los ecuatorianos en las urnas que, de alguna forma, les tranquiliza. ¿Cómo se siente el Gobierno Nacional? ¿Cómo se están reflejando hasta el momento los resultados? ¿Cuál es el sentir que tienen hasta el momento los resultados? Me encantaría, y te puedo decir, que con mucho optimismo. Pero, al mismo tiempo, creo que, en la medida que los resultados no sean oficiales, es arrogarse funciones. Lo que sí te puedo decir es que hay un ambiente de mucho optimismo. Estamos contentos. Estaba previsto que el presidente Daniel Novoa dé declaraciones la noche de este domingo, pero no fue así. Lo hará. Este lunes, quizás a la espera de tener más resultados oficiales. Tengamos paciencia. Se está, en este momento, contando los votos. Se está, en este momento, procesando los votos. Tenemos que ser respetuosos de las instancias electorales, las mismas que nos han dicho que el resultado seguirá pronunciándose, anunciándose, comunicándose progresivamente. Yvon Núñez, ministra del Trabajo, de alguna forma, no profundizó en el porqué. Hasta el momento no han logrado la voluntad del pueblo en la pregunta del Trabajo por Horas. Una aceptación que es abrumadora, lo cual implica que hay un viraje, tanto del pensamiento, así como de las realidades que se viven internamente en el país. Ministra, ¿pero qué pasó con la pregunta del Trabajo por Horas? ¿Faltó difundirla? ¿Faltó llegar a los ecuatorianos para tener el sí ustedes? Era una pregunta que se formulaba dentro del conjunto de preguntas, además que recogió la propuesta de varios sectores sociales y también políticos. La pregunta del contrato por hora y la pregunta del contrato a plazo fijo. Nosotros tenemos, hasta la fecha, después de la aprobación de la Ley del Empleo, que fue aprobada en diciembre, más de 70.000 nuevos puestos de empleo para los jóvenes comprendidos, entre los 18 y 29 años de edad. En Carondelet, el jefe de Estado recibió los resultados junto a su familia y varios miembros del gabinete. Informó Héctor Romero. Más de 6.900 operativos ejecutados a la Policía Nacional La Policía Nacional ha registrado varias novedades en materia de seguridad durante el transcurso de la jornada electoral. Es así que se informó que en el marco de la consulta popular se han detenido a 772 personas por diversos motivos, uno de ellos su plantación de identidad. Hubieron 12 personas que se acercaron a votar, pero se presentaron con otro documento de identidad. Hubo una suplantación de identidad y esto está considerado como delito, según el COIP, y fueron ya colocados a órdenes de actividad competente. Otras detenciones se ejecutaron por delitos como violación, tenencia de sustancias sujetas a fiscalización o por boletas de apremio. Otras personas que estaban, por ejemplo, por violación, tenemos 11 de ellas, 25 también personas que estaban requeridas por estar involucrados en temas de tenencia, de sustancias sujetas a fiscalización, entre las principales. En otro ámbito también se detuvo a 364 personas por infringir el Código de la Democracia. Esto relacionado con el evento consumo de alcohol, cuando en el país rige la ley seca. Dos personas se presentaron a los recintos electorales bajo la influencia del alcohol y siete personas alteraron el orden en el interior del recinto electoral. Y es por eso que nosotros hemos procedido a realizar las respectivas citaciones. La Policía Nacional también informó que pudo recuperar 47 vehículos y 72 motocicletas que habrían sido sustraídas en actos delictivos. De igual manera, tras la ejecución de operativos a nivel nacional, se logró decomisar 84 armas blancas. Informó Edwin Benalcázar. Vamos a contarles ahora que el Ministerio de Educación compartió la lista de colegios de escuelas que tendrán modalidad no presencial en la región Sierra y Amazonía este día lunes 22 de abril. Aquí le contamos en detalle. Son 3.983 instituciones educativas entre escuelas y colegios que tendrán clases este lunes 22 de abril, pero en la modalidad no presencial. Así lo informó el Ministerio de Educación. Se deberán acoger a esta modalidad debido a que fueron designados como recintos electorales para la consulta popular y referéndum de este domingo 21 de abril. Este cambio afectará únicamente para los estudiantes de la región Sierra y Amazonía. Por el momento se tiene previsto que las clases presenciales regresen el martes 23 de abril. Es común que los colegios y escuelas que fueron recintos electorales no tengan clases al día siguiente de la jornada de votaciones. Sin embargo, esta vez las tendrán, pero desde sus hogares. Esta medida es necesaria para completar con todas las actividades programadas durante los comicios. Ahora bien, si usted desea conocer cuáles son estas escuelas y colegios que cumplirán sus estudios desde el hogar, el Ministerio dejó un QR en sus redes sociales con la lista de las cerca de 4.000 instituciones. O también usted puede revisarlo en el link que aparece en pantalla. bit.ly slash y mayúscula e mayúscula guión recintos guión electorales. Las instituciones que no fueron designadas como recintos electorales este domingo tendrán su jornada el lunes con normalidad. Informó Mía Sabeli Carrera. Estamos ya de vuelta, noticia que está en desarrollo. Colón Pico fue detenido en la madrugada de este día lunes en el cantón Puerto Quito, al noroccidente de Pichinche, según informó la Policía Nacional. Su captura es el resultado de extensas labores investigativas y operativas llevadas a cabo por la policía y sus unidades especializadas en coordinación con el Ministerio del Interior y, por supuesto, la Fiscalía durante varios meses. Pico se había fugado, hay que recordar, de la cárcel de Río Bamba el 9 de enero pasado, aunque su familia afirmaba que había fallecido en una balacera el 25 de marzo, cosa que la policía no confirmó este informacional. Vamos a contarles ahora que un mismo día robaron tres casas en el sector de la Argelia Alta, esto en el sur de Quito. Los pillos se llevaron objetos de valor y hasta las seguridades metálicas. Los moradores de este sector piden presencia a la Policía Nacional. Los delincuentes ingresan a las viviendas forzando las seguridades de las puertas o trepando paredes. En un mismo día robaron tres domicilios sin levantar sospechas. Esto ocurrió en el sector de la Argelia Alta, al sur de Quito. A mi casa se entró tres veces. Se llevaron lo que son ventanas, puertas, ollas grandes, todo lo que es chatarra. Se llevaron incluso juguetes de los niños para vender. Operan en horas de la mañana y madrugada. Según los propietarios de las viviendas afectadas, los sujetos estarían vigilando sus movimientos para aprovechar el momento y cometer los robos. Todos salimos a trabajar y no hay nadie. En este espacio lleno de matorrales, donde alguna vez les prometieron que construirían un parque infantil, es donde se estarían escondiendo los antisociales, una ruta de escape a la avenida Simón Bolívar. Los niños que supuestamente es un parque, un municipio abandonado, por ahí salen en los matorrales, se esconden. Los usuarios del transporte público también han sido víctimas de la delincuencia. En la avenida Princesa Toa, donde se ubican algunos barrios, los habitantes escuchan de manera recurrente gritos de auxilio. Ellos también se hacen pasar como pasajeros, se suben acá arriba en la Argelia y en la otra parada ya se bajan. Con las pertenencias. Con las pertenencias, sin darse en cuenta en la aglomeración de la gente. Aseguran que se ha convertido el sector en una zona de peligro, porque no cuentan con el apoyo de la Policía Nacional. No, lamentablemente aquí no puede hacer nada, porque se llama a la policía, no llega, se va al UPC, está abandonado, se va al otro UPC, que tristemente entran a las nueve, entonces que hay que esperar. Informó Priscila Cadena. Uno se ríe con las respuestas de la policía. Llegamos a las nueve, no robarán antes, no hay cómo atenderles. Increíble, vamos con Priscila Cadena. Sector de este mismo punto de la ciudad de Quito, Argelia Alta. Ahí como vemos, los problemas son varios. Mi querida Pris, día helado, sin frío y neblina en ese sector. Te mando un abrazo, el caso que la semana sea positiva. Y veamos cómo ayudamos a estos vecinos. Adelante. Gracias, querido Robert, amigos, muy buenos días. Seis de la mañana con once minutos. Tú le decías, mañana bastante fría. Van a continuar las lluvias, así que tome las precauciones del caso. Y por supuesto, iniciamos este día lunes con buena energía. Para contarles las novedades acerca del sector en el que nos encontramos, en la Argelia Alta. Realmente nuestros vecinos muy preocupados, sobre todo porque han sido víctimas de la delincuencia. Incluso los delincuentes ingresan a sus viviendas. Estamos en una zona bastante movida, justamente en el redondel de la Argelia. Este que conecta al sector de Conocoto, también a la avenida Simón Bolívar y a los barrios altos del sector de la Argelia. Por eso la preocupación de los moradores, quienes insisten a la Policía Nacional en más presencia policial. Vemos a esta hora bastante usuarios, quienes ya están esperando el transporte público. Sin embargo, cuando esperan el bus que llegue a su destino, ahí es cuando son víctimas de la delincuencia. Mi vecina, muy buenos días. Buenos días, señorita. Sí, mire, aquí la verdad estamos abandonados, creo que hasta de Dios. Como podrá ver, la luminaria no sirve totalmente. No hay patrulleros, no contamos con alarmas de seguridad, no tenemos cámaras. La delincuencia aquí realmente se ha puesto terrible. Porque ahorita no es solo que la noche, es en las mañanas. Desde muy temprano la gente transita aquí. Y uno aquí pasa los chillos. El bus viene repleto, uno se intenta subir y ya baja sin celular, baja sin cartera, ya le bajan robando. La Simón Bolívar mismo es totalmente peligrosa. Aquí las personas que cogen el tiempo son las personas que les avisan a los delincuentes que hay aquí, hay un patrullero, que bájense más arriba, súbanse más abajo, así. O sea, aquí entre todos ellos son cómplices. Y se ha puesto peor, principalmente por lo que se ha hecho más transitar esta vía, como es la conexión al valle. Entonces, pasa bastante gente, se han entrado ya a varias casas de aquí, nos han hecho bastante daño. Se esconden en la parte de los matorrales de arriba. Justamente, mi vecina, de eso vamos a conversar. Ahí vemos incluso un parque infantil. Sin embargo, los matorrales, ustedes decían, ahí es donde se esconden los delincuentes. Y mientras tanto, el lugar que logran escapar es por la avenida Simón Bolívar, también por la avenida también de la princesa Toa, conocida como la princesa Toa, que conecta también a Conocoto. Es decir, mi vecina, ustedes lo que necesitan es más presencia policial, sobre todo que un patrullero esté en este sector, en este redondel. Y como vemos, hay algunos estudiantes quienes ya están en sus unidades educativas. Sin embargo, pues vemos que no hay presencia. Sí, aquí es raro, es muy raro ver aquí un patrullero. Y como ve ahorita mismo, ya se apagaron todas las luces. El UPC del Oriente Quiteño está totalmente abandonado. Ahí incluso ya se han entrado hasta a robar en el mismo UPC. En el UPC del Argelia, en cambio, no hay presencia policíaca. Los policíacos, usualmente entran a las nueve, entonces a nosotros que nos cargue el diablo hasta esa hora. Uno se llama al 911, la anterior vez que llamamos estuvimos llama, llama. Y no les contestaron. Y nos contestaron, pero nos dijeron, ya les mandamos un patrullero, este se atenta a la llamada. Hasta el día de hoy no regresan la llamada, de que van a venir un patrullero. Entonces estamos totalmente abandonados aquí, la delincuencia se ha puesto peor. Peor mi vecina, así es. Entonces esta es la problemática, mi vecino, de este sector de la Argelia Alta. Ustedes como moradores se han organizado. Pero vemos, nos hemos precatado que algunas luminarias, incluso de este rondel, no funcionan. Sí, sí, hasta las luminarias de aquí, de los túneles en especial, porque por ahí viene el tráfico. Todas las iluminaciones están totalmente dañadas. Y la delincuencia, pues, por los túneles aprovechan, roban y se escapan por esos túneles. Entonces, aparte de eso, también el tráfico, porque como hoy no hay clases, no hay mucho tráfico, pero aquí se vuelve totalmente, o sea, no se puede transitar. Otra cosa que también la delincuencia cometen, delincuentes cometen, matan a las personas y por las calles de aquí las abandonan, les dejan abandonados. Entonces, vulgarmente en la calle, que les dicen de los perros, por ahí van y dejan abandonados a los muertos, los cadáveres. Entonces, estamos ya prácticamente abandonados y quisiera que el país, o sea, el gobierno o aquí el municipio, pues, nos colaboren con la ayuda que necesitamos. Listo, mi vecino. Con la inseguridad, gracias. Con la inseguridad, gracias, mi vecino. Bueno, es el clamor de quienes habitan en el sector de la Argelia Alta, esto al sur de la capital. Los vecinos ya han comentado y también han anunciado los constantes hechos delictivos. Así que extendemos nosotros también este llamado a la Policía Nacional, porque eso es lo que necesitan, patrullajes en esta zona del redondel del sector de la Argelia. Es la información que tenemos hasta el momento desde el sur de la capital. Seguimos en estudios con más. Muy buenos días. Lío de los problemas, uno más que se tiene de los vecinos allá en Argelia Alta, en este sector, donde los pillos hacen de las suyas. Ese es un paso a la Simón Bolívar, como vemos, y hacia Conocoto Alto, que va en una de las vías adyacentes que queda en el Valle de los Chisos. Así que la policía, para ser un poquito más ejecutiva, no decir, nosotros atendemos de 9 a 6. Los pillos están a toda hora atendiendo. En el norte de Quito, un hombre fue víctima de escopulamina, pues, pactó una cita romántica con una mujer. Que conocía por una red social, sin saber las intenciones negras que tenía esta persona. Miremos. Javier conoció a una hermosa chica a través de una aplicación. Conversaron, compartieron en línea. Los días pasaron y Cupido los flechó. Era momento de conocerse personalmente. Acordaron encontrarse en un punto del norte de Quito. Hasta ahí la cita romántica marchaba sobre ruedas. Este tipo de contactos que se tienen mediante redes sociales, definitivamente son un arma de doble filo. Porque, claro, la persona hace la cita, no sabe con quién. La mujer no faltó a la cita. Se conocieron y como todo estaba hablado, el amor floreció. Para hacer el encuentro más ameno, compraron cerveza para brindar por el momento esperado. Pero la fémina tenía otros planes. Utilizó escopulamina para sacar provecho del ingenuo enamorado. Tomen precauciones al momento de conocer o hacer algún tipo de contacto mediante redes sociales, verificar la procedencia, la legalidad. Bajo efectos del alucinógeno, el hombre perdió la noción. Fue abandonado en un lugar alejado y cuando volvió en sí estaba sin dinero, sin billetera. El carro desapareció. No se acordaba qué le pasó, quién se llevó su vehículo. Indica que había estado en algunas circunstancias con esta persona y de eso no recuerda nada más. La señorita se hizo humo, puso la denuncia a agentes del circuito mitad del mundo. En sus patrullajes se toparon con un vehículo y al verificar confirmaron que era el mismo que tenía reporte de robo. Lo que debemos evitar es tener citas mediante aplicaciones porque eso está de moda hoy. Tenga cuidado, nunca se sabe las intenciones de quienes están tras la pantalla del celular o de la computadora. Ahora, el amor digital puede llevarle a su peor experiencia sentimental. En Quito informó Iván Casamen. Somos muy ingenuos realmente en este tipo de cosas. Hay que estar con todas las alertas. Los pillos, como ven, en todo lado. El sur de Quito, agentes policiales recuperaron un auto reportado como robado. El operativo dejó tres detenidos. Y en otro caso, delincuentes se enfrentaron con uniformados quienes le perseguían luego de haber asaltado una gasolinera. Miremos. Cuatro sujetos a bordo de dos motocicletas se apoderaron de 500 dólares que tenía un despachador de combustible. Según los trabajadores de la gasolinera ubicada al sur de Quito, llegaron armados y les amenazaron. La presencia de clientes no les amedrentó. Con el dinero emprendieron la huida. La policía fue alertada del hecho. En la persecución, los delincuentes no dudaron en apretar el gatillo. En el enfrentamiento resultó uno de los antisociales herido en su pierna. Esto quiere decir que se hizo un uso de legítimo uso de la fuerza. Luego de varios minutos y con colaboración de unidades policiales lograron cerrarles el paso. Cuatro venezolanos eran los responsables del movimiento policial. En la requisa, uno de ellos portaba un arma de fuego tipo pistola. Los denunciantes reconocen a los delincuentes. Por eso se les puso a órdenes de la autoridad competente. En otro caso, dos sujetos con uso de arma blanca sorprendieron al dueño de un auto cuando estaba estacionado en la vía pública esperando a una persona. Los pillos se llevaron el carro. El hecho fue denunciado al EQ911 que advirtió a las unidades policiales quienes se toparon con el vehículo en el sector de Guamaní. Nos alertan de un robo de vehículo con asalto y mano armada. En el auto robado iban dos mujeres y un adolescente. Una de ellas conducía el vehículo. La policía indicó que estarían relacionados a una banda delictiva dedicada al robo de automotores. Tienen también parentesco familiar y son de una misma banda. Dedicada al robo de vehículos. Reconocionada al robo de desmantelamiento de vehículos. Una de las mujeres contaba con varios meses de embarazo. Situación que no era impedimento para andar en acciones al margen de la ley. En Quito informó Iván Casamen. 6.26 en la mañana. Vamos ahora con Adriana Rojas. Ella está en el sector del Inca. Esto es en San José del Inca. En las calles Miguel Gaviria. Y 6 de diciembre en el norte de la ciudad de Quito. Hoy los vecinos también solicitan que se coloquen las rejillas que fueron sacadas para la repavimentación de la vía. Mi querida Adri, buenos días. Feliz lunes, buena semana. Abrígate que el frío en Quito está complicado. Adelante. Robert, amigos en casa, muy buenos días. Un abrazo también para ustedes en este día frío, frío que ha amanecido en la capital. Nosotros estamos ya con nuestros vecinos recorriendo los diferentes barrios. Y es que aquí en San José del Inca los moradores tienen la preocupación porque algunas de las alcantarillas de aquí se encuentran socavadas en la parte interior. Incluso podemos observar cómo gran cantidad de tierra se ha ido desmoronando. Y en la parte baja existe una especie de túneles. Lo que temen los vecinos es que cuando pase un vehículo pesado, o sea, el carro de la basura se parquee en este punto, esto empiece a ceder, como ya hemos visto en otros barrios. Vamos a conversar con mi vecina que me contaba que este problema inició luego de la repavimentación de esta calle que fue alrededor de tres años. Vecina, buenos días. Buenos días, mi vecino. Agradeciendo al Canal 5 por ayudarme. Verá, mi señorita, esto nos sucede desde que pavimentaron. Cuando pavimentaron ya esa parte de ahí quedó hecho cocha. El agua se hacía también cocha y los carros no podían pasar. Yo hice dos solicitudes al municipio, vinieron la primera, tampoco quedó bien. En la segunda vez que vinieron, más o menos dejaron así. Y ahí ya nos regresaron más. Usted sabe cómo es el municipio, hemos andado, hemos pedido todo eso, pero no nos han dado el servicio como es debido. Claro, nosotros ya nos hemos inclinado hacia esta alcantarilla que los vecinos pudieron abrir y sacar la rejilla. Y se ve un hueco que incluso no tiene fin. Me señalan los vecinos que el mismo problema tiene esta y la del frente, vecino. Buenos días. Buenos días, sí. Es la rejilla de ahí, es el problema, y la de allá también al frente. Lo que está rota es la caja. La caja es la que le abastece, o sea, se pone el agua ahí y va por el alcantarillado. Pero como está rota, está yendo a los costados de la casa que está comido hasta la mitad de la vereda. Y está comido para abajo dos metros. Y se está yéndose para abajo, haciéndose el hueco, por eso es lo que se hizo. La parte de que está ahí, se hundió, está hundida totalmente. Vecino, usted me decía que ya hizo la solicitud, lamentablemente no ha tenido una respuesta por parte de la empresa metropolitana de agua potable. Y hace un mes fui a hacer la denuncia y de ahí fui otra vez. A la siguiente semana tampoco, y he llamado tres veces al 1-800. Tampoco, no, no he tenido ninguna respuesta, que en 72 de 72 de 72 horas no me dan respuesta. Una verdadera preocupación vecina, sobre todo porque el transporte público sube, baja. Y esto, como dice el vecino, puede ser como una cascarita de huevo que en algún momento va a ceder porque la caja está rota. Así es, estamos también corriendo peligro. Aquí están también nuestras casas, nuestras viviendas. Corremos peligro de que puede esto inundarse, dañarse. Ahí vienen también, pasan los buses. Un peligro. Estamos corriendo peligro, por favor, necesitamos que nos ayuden. Como dice el vecino, ya hubo una reparación previa, incluso en la parte baja. Se puede observar cómo existe un gran parche. Sin embargo, ya un poquito más hacia donde nosotros nos encontramos, no ha existido la respuesta ni la inspección por parte de las autoridades. Y como les mencionamos, nosotros estamos observando cómo la tierra se va desmoronando. Y ahora, con las constantes lluvias, precipitaciones que registra la capital, el problema incrementa en peor. A vecina, hacer el llamado a las autoridades, exactamente, ¿dónde nos encontramos ubicados? Estamos en la 6 de diciembre, la Miguel Gaviria, entre mallas y viñedos. El llamado a las autoridades, a la MAPS. Sí. Que vengan. Sí. Ya, vecina. Por favor, nos ayudaremos, porque ellos tienen la obligación de ayudarnos, pero no nos han dado oído. Muchísimas gracias, vecina. Así que ahí está el problema de nuestros vecinos. Esta caja de revisión, esta caja de alcantarilla se ha roto prácticamente. La tierra está cediendo. Y es la preocupación de nuestros vecinos que con el peso de los vehículos que circulan diariamente por aquí, esta calle empiece a ceder, porque ya ha tenido unos antecedentes. Existen reparaciones en la parte baja. 6 de la mañana con 31 minutos. Robert, regresamos a Estudios. Buenos días. Hay que pedirles gracias, Adri. Hay que pedirles a las autoridades, obras públicas, que se dé un salto por ahí. Vamos a una pausa. Al retornar... Lamentable la lluvia. Es un deslave de tierra. Se registró el pasado viernes en el barrio Santa Teresita. Eso en el suroriente de la ciudad de Quito. Tras el movimiento de tierras. Afortunadamente no se registraron personas heridas ni fallecidas. Las autoridades municipales realizaron la evacuación de 14 casas y se tuvo que evacuar a una familia de tres personas que se encontraba en condiciones de riesgo. Miremos. El estruendo despertó a todos los vecinos del barrio Santa Teresita en Conocoto Alto. Las intensas lluvias de la noche y madrugada del viernes hicieron que se acumule gran cantidad de agua desde la avenida Simón Bolívar hacia abajo. A las cinco de la mañana hubo un estruendo bastante fuerte. Entonces los vecinitos comenzaron a salir porque alguno de ellos gritaba que la montaña se venía para abajo. El recuerdo de un deslave de hace 14 años preocupó a todos los moradores, quienes con palas y escobas intentaban sacar el lodo que entró a las casas de varios de los vecinos. Los vecinos gritaban, gritaban y salimos a ver y ya vimos el lodo que bajaba todo por abajo. Todo el mundo salió de las casas, todo el mundo con sus hijitos, con sus bebés, todos salieron de la casa. Entonces estábamos todos aquí pendientes de quién más faltaba y todo lo demás. Personal del Cuerpo de Bomberos, la Secretaría de Gestión de Riesgos y EMOP realizaron la limpieza del lugar durante la mañana y tarde del viernes. Técnicos del municipio realizaron una evaluación de las condiciones del talud. Hemos tenido acumulación de precipitaciones bastantes y mientras más llueva va a haber más agua y más saturación. Ya como ustedes ven, esto no hay más tierra en la parte superior que pueda ser desprendida. Lo que va a pasar es que sigue cayendo el agua y se sigue lavando el caudal de la quebrada y eso va a seguir bajando. En la parte superior, en cambio, tenemos donde nace este desprendimiento de tierra y lo que se necesita es hacer una limpieza, pero también un análisis o una evaluación más a profundidad. Por su parte, los vecinos pidieron acciones urgentes en el hogar. Explicaron que su barrio es regularizado y cuenta con todos los permisos necesarios para la construcción de las viviendas. El municipio no da el mantenimiento. Tienen que primero investigar qué es, por qué se cayó la montaña. Antes, en el 2013, esto era una zona, una franja de protección. En el 2013 se cambia y se hace una zona de uso de suelo residencial 3. Eso hay que volverlo a hacer, que sea una zona de protección. Una familia que resultó afectada por la caída de lodo y sedimento fue evacuada a la casa comunal del lugar para evaluar su grado de vulnerabilidad y pueda entrar en un plan de reubicación. A su vez, funcionarios del Patronato San José y la Secretaría de Inclusión Social atendieron a los damnificados, informó Mauricio Sánchez. Y ese es el problema que tenemos en Quito, municipios que cambian el uso del suelo. Ya estamos viendo el desastre. Evidentemente, no son zonas de construcción de casas. Conocoto Alto, autoridades del municipio. Vayan allá, vean el suelo. Y hay barrio, y está hecho. Pero, lamentablemente, hay que ver cómo se ayuda a los vecinos, porque si no, esto va a ser cíclico. Constantemente la tierra no da más. Moradores del barrio La Lorena y Obrero Independiente, esto es en Conocoto, también solicitan un puente peatonal. Advierten que ha ocurrido accidentes y fallecidos. El pedido de un puente peatonal en el kilómetro 5 y medio de la vía antigua Conocoto viene gestionándose desde 2020. Según el informe del EMOV, la geografía del lugar no permitiría una construcción de ese tipo. O sea, aquí no se puede hacer es nada. Mientras tanto, los señores de la MT tienen toda la información de accidentes, de atropellos, hasta una criatura hubo muerto, pero hasta ahora no tenemos ninguna respuesta alguna. Pero ante la negativa técnica que en papel se plasmó, en las vías la gente, tanto del barrio La Lorena y del Obrero Independiente, niños, mujeres y padres de familia, se juegan a la vida. Ha habido tantos accidentes y necesitamos ese puente que han ofrecido a dar y lo dan. Entonces esa vía, al menos a las 7 de la mañana, esta parte 6 y media, 7, esta parte es muy transcurrida de los automotores. Es llenita la calle y entonces es problema para los niños y los jóvenes que van a los colegios y a las personas mayores también. El pedido de las autoridades se ha transformado en clamor. Los moradores no ven justo que en algún momento un niño se quede huérfano, una esposa viuda, un hombre sin su esposa o padre sin su hijo. Al comienzo me dijeron que no había dónde poner las bases de los puentes. Pero si ustedes van y ven, ahí al otro lado hay un terreno muy grande, al lado de acá también hay dónde poner las bases. Entonces yo no veo por qué ponen el obstáculo o no nos quieren atender. Así como nos cobran los impuestos todo, pues denos también atención a nosotros. Como si de un regateo comercial se tratase, se insiste que si no se puede colocar un puente peatonal, se coloque un semáforo. Si no se puede colocar el semáforo, se coloque un rompevelocidades. Y si tampoco se puede, al menos la constancia de un agente de tránsito. Informó Javier Rosero. En suma lo que dicen los vecinos, un algo, pues, o sea, si no nos pueden dar nada, un algo. Están advirtiendo los problemas que se tienen. En Guayaquil detuvieron alrededor de 10 supuestos delincuentes acusados de delitos de secuestro y extorsión. La Policía Nacional informó que todos estos sospechosos, o sea, estos angelitos de Dios, de la creación, cuentan con antecedentes delictivos. Luego de ser extorsionado durante varias semanas, se armó de valor y decidió denunciar el delito a la policía. Se trata de un hombre a quien le exigían 10 mil dólares para no atentar contra su vida y la de su familia. De manera inmediata se activó el personal de la UNASE, dando como resultado tres detenidos. Son de nacionalidad ecuatoriana, los tres tienen antecedentes. Además, las autoridades lograron detectar varias cuentas fantasmas y de alquiler que los delincuentes utilizaban para recibir los pagos de las víctimas. Personalizar estas cuentas nos ha permitido dar con los autores de este tipo de delito. En otro caso, los uniformados rescataron a un empresario que había sido secuestrado en vía a la costa. Los responsables del rapto fueron capturados en Bastión Popular, Mucholote y en La Marta de Roldós. Se logró la aprehensión de cinco personas. De estas personas, tres son de sexo masculino. Tienen un prontuario de antecedentes por delitos como tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización, como receptación, como asociación ilícita y como robo. Durante este procedimiento, los gendarmes incautaron además un arma de fuego y municiones. Informó Jorge Salazar. Y puedo contarles que cuatro personas privadas de libertad resultaron heridas luego de una revuelta registrada en el interior del centro carcelario de Quevedo. Policías y militares controlaron esta situación. Alarma causó una revuelta al interior del centro de privación de libertad en Quevedo, provincia de Los Ríos. Personal militar y policial debió ingresar para controlar la situación, mientras dos ambulancias atendieron a los heridos. En total, cuatro PPLs habrían sido trasladados hasta hospitales de esa localidad. Hubo un conato únicamente de amotinamiento, entonces no ha pasado a mayores. En este momento se encuentran normalizadas las actividades. Asimismo, descartaron que los heridos hayan recibido disparos o cortes con armas blancas. Son heridas en el momento que se oye el conato por ingresar a la celda, se golpearon, se lastimaron. La revuelta se habría realizado por un grupo de PPLs que se opuso a una de las requisas que se realizan de forma rutinaria. Y este evento no estaría relacionado al proceso de elecciones, informó Martín Soto. Dos personas fueron asesinadas bajo la modalidad de sicariato en un barrio de la ciudad de Licoca. La policía detuvo a cuatro ecuatorianos quienes serían miembros de un grupo terrorista. Dos amigos que se encontraban conversando en una esquina del barrio 6 de diciembre de la ciudad de Licoca fueron sorprendidos por sujetos armados que se movilizaban en una camioneta. Según los testigos, varios disparos acabaron con la vida de William A. de 38 años de edad y Jefferson C. de 26. Se encontró en el lugar ocho indicios balísticos, 18 vainas percutidas calibres 5.56, dos vainas percutidas calibres 9 milímetros. Tras lo cual inmediatamente se activó el bloque de seguridad para dar con los responsables. En el operativo pararon la marcha de un vehículo en el que se movilizaban cuatro sujetos, todos ecuatorianos, quienes iban armados con una pistola, dos escopetas, una granada de mano y munición. La policía tiene una hipótesis. Estas personas que estaban en el vehículo y que fueron detenidas con este armamento eran familiares de los obsesos, quienes tal vez iban a realizar algún evento. Los capturados de 21, 27, 32 y 35 años de edad, los tres últimos con antecedentes, serían integrantes de un grupo terrorista que estaría implicado con la masacre registrada hace dos semanas en el cantón Joya de los Hachas, donde fueron asesinadas cuatro personas. Esta organización terrorista era objetivo militar de grupos terroristas calificados en tercer nivel. Al parecer, esta organización terrorista es de los chioneros. Horas atrás también fue capturado en el cantón Cascales, provincia de Sucumbíos, alias Cejas, quien habría liderado la masacre. Así suman dos los detenidos por este caso. Un actor directo de este evento que se suscitó en la joya de los Hachas. A los detenidos se les acusa de tenencia ilegal de armas de fuego en la provincia de Orellán. Hasta la fecha se contabilizan 36 muertes violentas. Informó Iván Casamen. El puente que une a Guayas y Cañar en el sector conocido como La Cadena, esto es en La Troncal, pues colapsó la tarde este día, domingo 21 de abril. Por esta vía circulan alrededor de 200.000 vehículos. La falta de mantenimiento al puente que atraviesa el río Bulubulu en el cantón La Troncal sería una de las causas por las cuales, pasado el mediodía de este domingo 21 de abril, colapsó. Este puente ya venía anunciado desde años atrás que iba a pasar esto. ¿Por qué? ¿Cómo anunciaba? Porque en los inviernos con la palizada que viene trayendo el río se va carcomiendo las bases y las va moviendo. Y entonces cuando uno se transporta aquí se siente lo que tiembla el puente. Como consecuencia del colapso de este puente que une a las provincias Cañar con Guayas, dos vehículos quedaron atrapados y al menos cinco personas resultaron heridas según las autoridades. Lamentablemente estaban dos vehículos y sabemos ya pedirle informe, cinco heridos, pero gracias a Dios no son de algo de fuerza mayor. El problema se originó por las últimas lluvias fuertes y con la fuerza de la corriente de este río, las bases se fueron debilitando. A decir de la alcaldesa del cantón La Troncal, los trabajos que debieron hacerse para evitar esta tragedia nunca fueron considerados y ahora como gobierno local adoptarán medidas temporales, entre ellas habilitar vías alternas. Todo esto con las limitaciones de sus recursos. Esto no es de la noche a la mañana, no es una caída inesperada, esto lo veníamos anunciando, solicitando en el Ministerio de Transporte de Horas Públicas. Nosotros vamos a cruzar por el otro lado que sale acá mismo a la orilla de aquí de este puente, porque no hay cómo pasar por ahí. Hoy vemos La Troncal, capital económica de la provincia del Cañar se va a quedar aislada en función de que esta es una vía estatal. Pese al peligro que existe, hay quienes se arriesgan a cruzar el puente que terminó no sólo dividiendo a los cantones La Troncal y El Triunfo, sino también a las provincias Cañar y Guayas, informó Miguel Laje. En Chimborazo, dos mujeres desaparecidas, vías cerradas y varias viviendas afectadas fue el resultado del mal temporal que ocasionó deslizamientos y aluviones en esa provincia. Miremos. Tras el aluvión ocurrido en horas de la madrugada en el sector de Multitud, recinto El Citado, en la provincia de Chimborazo, afectó a 68 familias, 12 viviendas con pérdidas totales y unas 10 más en situación de riesgo, también dos días de segundo orden, cerradas. El informe es que hubo un herido en este suceso, el cual fue trasladado hacia el cantón Río Bamba. Al principio se conocía que al menos 30 personas estaban desaparecidas, producto del aluvión, pero con la luz del día pudieron ubicarlas. Un inicio se decía que existían personas atrapadas en ese lugar, realizamos nosotros las coordinaciones correspondientes y no son personas que se encuentran entre los dos deslaves, porque recordemos que este deslave se presenta entre el cantón Alaucí y el cantón Payatanga, que son específicamente los lugares en donde se presentan los daños. Cerca del mediodía en el sector de Chahuarpata, en la vía que conecta a Chimborazo con Guayas, dos mujeres habrían sido arrastradas por un deslizamiento. Se vivieron momentos dramáticos. ¡No! 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 ¿Qué ha hecho con la gente, macho? ¡Se llevó a la señora, dímete! ¡Qué ha hecho con la gente, hombre! ¡Me está diciendo que no, la gente ha hecho con la gente! ¡No! 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 También la desaparición de dos personas que se han ido a una quebrada. Pese a los esfuerzos de la prefectura de Chimborazo y los municipios del sector, el puente de Chahuarpata colapsó. Lo mismo sucedió con la mesa vial de la E487. Como fue provincial, he activado para que todos los alcaldes envíenle a las maquinarias, porque está 15 familias sin vivienda, sin totalmente han llevado un vehículo, se ha ido. Antes estaba perdido una niña, ya lo encontramos. Estamos trabajando desde casi toda la noche. Hasta el cierre de esta edición no lograron localizar a las dos mujeres, ni reaperturar la vía. Estos sectores se quedaron sin luz, sin agua potable. Quienes quieran viajar hacia la provincia del Guayas deberán tomar la vía alterna. San Juan, Guaranda, Babaoyo, Guayaquil. Informó Darwin Altamira. La Policía Nacional, hay que recordar, en horas de la madrugada, informó que se ha capturado a Colón Pico. Esto es en Puerto Quito, en las cercanías, evidentemente, de la ciudad de Quito. Este ciudadano, líder de la banda de los lobos, y uno de los delincuentes que se fugó de la cárcel de Río Bamba este 8 de enero. Colón Pico constaba en el estado que se difundió el gobierno como objetivo militar en el que están los principales líderes de varias bandas y que constituyen los más buscados del país. Esto lo señaló la fiscal Diana Salazar. Así que estaremos con estas y otras informaciones. También dando a conocer los avances. Al parecer, a Colón Pico lo están ya trasladando a la fiscalía a esta hora. Tiempo de pausa.